Se trata de una visita que veníamos trabajando con el Consejo Profesional de Abogados. La idea mía es escuchar a esta nueva comisión en algunos temas que me interesan muchísimo, conocer su opinión, pero también dejarles planteados algunos temas para que justamente me hagan llegar un informe o podamos nuevamente reunirnos especialmente en dos temas que a mí me interesan particularmente. Uno, un proyecto de ley que ya tiene Estado Parlamentario, que es el Observatorio Participativo Minero de la Argentina, para que ellos a través de su coordinación de profesionales ambientalistas puedan darme su opinión. Y el otro tema es la reforma política, la reforma electoral que se está pensando a nivel nacional y que obviamente se va a trasladar como una necesidad a la región. Dos temas que son muy importantes. Primero el tema de la reforma electoral, que va a buscar ahora agilizar o hacer más transparentes las elecciones. Y por otro lado este tema de la minería que abre el debate en un momento en que el Gobierno Nacional decide avanzar con la minería en las provincias. Sí, es un tema importante. Yo tengo conciencia además que es un tema que puede traer complicaciones si uno lo mira desde la mezquindad de decir, pertenezco a un sector político y que la sociedad yohana, considero, este es mi humilde punto de vista, se embarcó y se sumó a una política desde las cuestiones mal planteadas desde los sectores políticos, no desde lo genuino que puede ser plantear y diseñar una política pública de cara al pueblo, que eso no se dio, y que tanto de un lado o del otro se ha especulado de muchas maneras, por lo tanto el debate no se ha dado de forma, repito desde mi punto de vista, de forma genuina, sincera, al pueblo de la provincia. Y este es un momento donde el presidente de la nación, Mauricio Macri, que ha sido votado además por la mayoría de la sociedad yohana, lo ha planteado como una necesidad y una urgencia tratarlo en la yoha una política minera. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar todas las alternativas para un debate serio, especialmente en lo que hace a la defensa del ambiente. Mi proyecto, si bien es un observatorio participativo minero, es para la defensa del ambiente en la provincia, en la Argentina y en el mundo. Entonces tenemos que plantearlo sin mezquindades y a eso vengo a invitarlo al Consejo de Abogados para que se sume y nos den también su apreciación. Desde este punto de vista, podemos decir que usted como senadora está tratando de apoyar a que se haga la minería responsable. No, yo estoy tratando de que se defiende el ambiente de verdad. Ante un gobierno nacional que dijo que va a poner todos esos esfuerzos y que la yoha tiene únicamente futuro desde la cuestión minera, yo creo que nosotros los yohanos tenemos que llenarnos de información de manera objetiva, de manera responsable, tanto de minería metalífera como de todo tipo de minería y de sobre todo imbuirnos de una defensa del ambiente también abarcativa, amplia e integrada, no solo de la cuestión minera, de chilecito y de espamatina. El ambiente se lo defiende en todos los ámbitos de la sociedad. Se lo defiende también cuidando y presentando proyectos para no no gasta. Se lo defiende también cuidando el tema de la limpieza y la basura en cada uno de los municipios, haciendo un buen tratamiento. Se lo defiende de distintos lugares. Yo creo que eso tenemos que sincerarnos y también pensar que esto no lo vamos a ver nosotros como dirigentes políticos, no nos va a tocar. Esto se tiene que dar en los próximos años, no ahora. Y tenemos que nosotros ser los que plantemos bandera en la defensa de nuestro ambiente en la provincia. ¿Qué opinión tiene sobre los otros actores sociales, en este caso Crave, Julio Martínez? Mire, yo la he invitado especialmente por las redes sociales a la diputada del Parlación Marcela Crave porque cede su lucha en la defensa del Famatina, a que se sume, a que conozca el proyecto y que demuestre además que realmente quiere trabajar por la defensa del ambiente en todos los órdenes. Así que bueno, esperemos que se sumen. Este es un proyecto que recién empieza y estoy dispuesta a hacerle las correcciones que haya que hacerle y sumarle también iniciativas. ¿Y Martínez? ¿Y Martínez? Bueno, todavía no he tenido ninguna novedad, pero creo que él tiene que también poner acá su impronta porque justamente él es el candidato que acompañó las políticas que anunciaba Macri para ser presidente. O sea que Julio Martínez tiene que responsabilizarse ahora de esto que está anunciando el presidente Macri de que la yoha tiene futuro únicamente a través de la minería.